¿Cuál es el problema, señor, que nosotros vamos a estar con ustedes? Los materiales, ha costado mucho armar una sala de informática muy linda con un proyecto de una empresa privada. Bueno, y hoy nos encontramos con que, como no han podido entrar, lo han roto. Las aulas, lo que se consiguió con este tema de infraestructura y demás, los caloventores y ventiladores, todo ha sido sacado, o sea, se lo han llevado. Han roto las rejas, los alambres que están protegiendo las ventanas. Han destrozado los armarios, sacando el material de los chicos y de docentes. Además de eso, ya en lo que va del año, varias docentes hemos padecido el tema de asaltos a la salida o al ingreso de la escuela. La falta de seguridad que rodea el funcionamiento de la Escuela Julio Díaz Usandivaras de Barrio Las Lilas es un problema de muchos años. Se agravó en la última semana, cuando el único policía que hacía guardias en el establecimiento dejó de ir. Y justo de la casualidad que en esta semana robaron dos veces. El fin de semana y anoche también, o anoche o ayer a la tarde. Entonces hoy nos encontramos con todo el colegio dado vuelta. Queremos que nos manden un policía para que esté acá adentro, para que dé vueltas en el colegio. Ante la antigüedad del problema, que se suma a otros de infraestructura, los padres tomaron la escuela, cuyos 350 alumnos por ahora no tienen clases. Hace tres años que venimos luchando. Hace del 2013 que pedimos a la gente del gobierno que vinieran a arreglar el colegio, hicieron la mitad del trabajo, abandonaron todo. Cuando llueve acá se inunda, todos los chicos tienen que retirarse del colegio. Han dejado la mitad del trabajo hecho, la gente de arriba. Y no puede ser esto, ya se acabó. Los padres venimos luchando hace tres años con el tema de seguridad, con el tema de las cosas que pasan acá adentro, que rompen, lo dejan así nomás la gente y vienen, miran y se van.